Dime conmigo para olvidarme de ti De mi mente ya tú no puedes salir Mujer, dime si te olvidas de mí Para volver a repetir La noche que te comí, te vestí Vení en mi cuarto recordándote Vivo toda la noche imaginándote Recuerdo la noche que te hice mujer Una y otra vez Dime conmigo para olvidarme de ti Si tú sabes que yo me muero es por ti De mi mente ya tú no puedes salir Ya no puedes salir Dime conmigo para olvidarme de ti Si tú sabes que yo me muero es por ti De mi mente ya tú no puedes salir Ya no puedes salir Nuevamente recordando aquella noche Cuando me decías que quería sentir el roce De nuestras pieles juntándose y combinándose Una y otra vez Solo recuerdo aquella noche llena de pasión Los dos desnudos encerrados en mi habitación Tu cuerpo junto al mío causando explosión Una perfecta combinación Dime conmigo para olvidarme de ti Si tú sabes que yo me muero es por ti De mi mente ya tú no puedes salir Ya no puedes salir Dime conmigo para olvidarme de ti Si tú sabes que yo me muero es por ti De mi mente ya tú no puedes salir Ya no puedes salir De nuevo me llamo que quiere repetir De nuevo me llamo que quiere repetir A la hora que sé que ella está puesta pa' mí No le importa que nadie le invita a salir Porque conmigo quiere repetir Me tiene loco, me tiene demente A esa manzanita le quiero meter el diente Que aunque suene un poquito indecente Ese partecito te lo bajo con el diente Dime conmigo para olvidarme de ti Si tú sabes que yo me muero es por ti De mi mente ya tú no puedes salir Dime conmigo para olvidarte Si tú sabes que yo no puedo superarte Dime conmigo para olvidarte Si tú sabes que yo no puedo superarte Eres el pecado cometido He perdido el cielo pero me quedo contigo Con ese culote yo me siento bendecido Si eres el infierno por favor dame castigo De las cosas son tan diferentes Me pone nervioso solo con tenerla al frente Algo inexplicable que no lo entiende la gente Es que tu presencia en mi vida le pone ambiente Usted me pone a mí demente Dime conmigo para olvidarme de ti Si tú sabes que yo me muero es por ti De mi mente ya tú no puedes salir Ya no puedes salir Dime conmigo para olvidarme de ti Si tú sabes que yo me muero es por ti De mi mente ya tú no puedes salir Ya no puedes salir Sensa Leo In the beat Dime conmigo para olvidarme de ti Dime conmigo para olvidarme de ti Dime conmigo para olvidarme de ti